muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy os traigo la guía del platino y de los 1000 g de mag in the magnet en playstation es estar que hable es decir se puede conseguir en play 4 y en play 5 yo ya lo tengo conseguido en play 5 empley 4 tengo que conseguirlo y se pueden conseguir también 1000 g bastante rápido una hora aproximadamente es un jueguecito de puzzles en el que bueno se trata de un imán y tenemos que intentar conseguir varias cosillas principalmente intentar todas las tuercas lo antes posible y luego pues ya lo único que tiene que hacer es avanzar en el juego y pasar descubrir más bien las zonas secretas y una vez que tengamos la zona secreta pues vamos a conseguir el resto de trofeos así que bueno una horita más o menos un platino fácil y rápido y bueno si os gusta el vídeo dale a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal así que nos vemos en los próximos vídeos disfrutad adiós y e e e e e e ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!